Nos encontramos en Calte con Divaldo Pereira Franco, que acaba de participar del XX Congreso Espírita Español para que nos conteste unas cuantas preguntas para la actualidad espiritista, la revista del Centro Espírita Manuel Divaldo y de toda Cataluña. La primera pregunta sería respecto de la unificación y la uniformidad de los centros espíritas. ¿Cómo tenemos que tomar lo de uniformidad y unificación? El espíritu del Dr. Becerra de Meneses, que ha dado continuidad a la propuesta de la unificación de acuerdo con Allan Kardec, propone inicialmente la unión de las personas. Por intermedio de la unión, de la amistad, del cariño, del respeto, los individuos constituyen instituciones. Y gracias a este helén de fraternidad, las instituciones se vinculan unas a las otras, construyendo la unificación del pensamiento espírita. Pero eso nada tiene que ver con uniformización. Es una manera de trabajar juntos por el mismo ideal, manteniendo visitas fraternas, encuentros, simposios, estudios, debatiendose temas fundamentales y manteniendo cuidado con las propuestas nuevas de algunos espíritus que traen del mundo espiritual o de personas exaltadas que quieren hacer del espiritismo algo a su manera. El espiritismo, de acuerdo con el propio nombre, ha surgido después que Allan Kardec se propuso a la Codificación, que es la organización de las ideas bajo el comando del Espíritu de la Verdad. Pero para que la doctrina pudiera transmitirse con fidelidad a todas las personas y a las futuras generaciones, Kardec tuvo el cuidado de invitar a los espiritistas, a los centros espíritas, a unirse en el mismo ideal, trabajando juntos con la causa de la cristianización de la humanidad. Porque hasta el momento la humanidad no fue cristianizada, fue catolicizada, lo que es muy diferente. Toda vez cuando la unificación parte para una uniformización, para uniformar los individuos, está fallando en su propósito básico, que es castrar la libertad de pensamiento, de acción, de conducta de dos espíritas que somos libres para seguir nuestro propio destino. Hay una frase de Joana de Ángeles donde habla de espiritizar, calificar y humanizar los centros espiritas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Sí. Pero, muchas veces, los espíritus vienen de diferentes procedencias culturales y traen sus propias creencias anteriores. El espíritu Juan de Ángeles preocupado con esos cambios, con las adulteraciones del pensamiento espírita, con las colocaciones personales, con ideas muy interesantes pero no propias del conocimiento espírita, ha propuesto espiritizar, es decir, tener conciencia espírita de acuerdo con la codificación. La codificación jamás estará ultrapasada. Es como el alfabeto, como las siete notas musicales, fundamentales. Se puede colocar en arreglos para conseguirse variaciones del contenido, manteniendo siempre la actitud original que vino del propio Cristo. Porque cuando miramos el espíritu de verdad en el libro de los medios y posteriormente ese mensaje en el Evangelio según el Espiritismo, llegamos a la conclusión que el Espíritu de verdad sería el propio Maestro Jesús. Por eso, espiritizar. Si nosotros vamos a la Iglesia Católica, allí encontramos los rituales, los ceremoniales, toda la teología. Si vamos a una institución protestante, musulmán, etc., encontraremos estudios pertinentes a la denominación. ¿Por qué? Porque en el Espiritismo iríamos a abrir puertas a paralelismos, a doctrinas semejantes, pero que nada tiene de compromiso con el Espiritismo. Primero, conscientizar, haciendo que la persona conozca lo que es el Espiritismo. Se haga espiritista. La idea es de Allan Kardec. En el libro de los medios, en el capítulo primero, cuando él interroga al Espíritu, dice, necesario primero llevar a la persona a creer en los espíritus, para después creer en el Espiritismo. Si no se cree en el Espíritu, ¿cómo creer en la consecuencia? Creyendo en el Espíritu, se aceptará el Espiritismo. Y creyendo en el Espiritismo por el medio de la ciencia del conocimiento, se pueden mirar a todos los segmentos espiritualistas con naturalidad, como medios de llevar a la persona a la plenitud. Porque el Espiritismo no es el único, pero hasta este momento es la revelación más completa de que tenemos noticia. Esto es, espiritizar. También es necesario preparar al individuo. No es el hecho de él pertenecer a un grupamiento espírita que se puede considerar un verdadero espiritista. Hay que sentir, que tener conocimiento para aplicar, aprender a servir. No solamente espiritizar, también para colaborar. Y a la vez, tornarse solidario. Adquirir ese sentimiento de gratitud, de solidaridad, para ser el verdadero Espíritu. Por eso, Juan de Ángeles ha propuesto esta trilogía. En el libro de los espíritus nos informa que en el futuro el espiritismo llegará a ser una creencia común. ¿Cómo se va a desarrollar la integración del espiritismo, sobre todo dentro del catolicismo? En los años 1990-2000, el Papa Juan Pablo II, en la iglesia de Sapeno, delante de 15.000 fieles, declaró con énfasis, los muertos vuelven y se comunican. Posteriormente, el Cardenal Conchete, en el periódico de la Curia Romana, Observatorio Romano, dio una entrevista explicando que la iglesia sí cree en la comunicación de los espíritus, pero de una forma responsable. Y aplica la palabra santos, que serían personas dignas, nobles, de una conducta correcta, para que los espíritus sábios y santos pudieran comunicarse. Para tanto, recomiendo al Cardenal Conchete, en referencia y en referencia al Papa Juan Pablo II, que es necesario que el medio adquiera una santificación, como Teresa de Ávila, como Juan de Álvarez, como todos estos santos Francisco de Asís, o estos más recientes que se comunicaban con los seres espirituales, particularmente con Jesucristo, traiendo a la tierra un mensaje de vida, de vigor, de sabiduría, de bendiciones. A partir de ahí, otras expresiones religiosas irán de a poco aceptando las bases, la reencarnación, la pluralidad de los mundos habitados. Porque nos recordamos que pertenecemos a niveles de conciencias diferentes. Y hay individuos que aún necesitan de ver para creer, necesitan de culto exterior, necesitan de imágenes, de tener algo papable, pero otros ya, que pueden creer incluso de forma abstrata, por intermedio de concepciones matemáticas, de ideas transpersonales. Por ello, las religiones permanecerán, pero casi todas tendrán los mismos fundamentos y métodos pedagógicos de exposición, de acuerdo con la cultura de cada pueblo, de sus idiosincrasias, de su historia sociológica y psicológica. ¿Qué implica para la espírita la frase de Jesús, de primero, debe salvarse uno mismo, antes de salvar al mundo, o para salvar al mundo? Es una invitación muy grave. Porque cuando estamos entusiasmados, gustaría que toda la humanidad participara de nuestro entusiasmo. Es una forma egóica de imponer inconscientemente aquello que pensamos. Posteriormente, cambiamos de idea y abandonamos aquello que antes era la vida de nuestra alma, alma de nuestra vida. Entonces, Jesús, con mucha seriedad, dijo, Es necesario el convencimiento interior, no la preocupación de cambiar a otro, sino la preocupación de transformarse, de autoiluminarse, de poder entregarse a Dios sin la preocupación de arrastrar a nadie y a nada. Entonces, es muy importante que nos autoiluminemos, porque de nada adelante salvar al mundo y perderse uno así. Estamos leyendo en la literatura ahora la venida de espíritus de las playades, que vienen a ayudar, que vienen a conversar por otros motivos. ¿Cómo se ha planificado la venida de sus espíritus? ¿Cómo vienen sus espíritus a este planeta? La divinidad planea todos los acontecimientos, a veces con mil años de anticipación. La reencarnación, por ejemplo, de determinados espíritus no se hace en el momento de la fecundación. Es una programación muy grande, muy larga, en que en escuelas especiales de la erraticidad se tiene el proyecto del futuro cuerpo, de los genomas, de los DNA, para que se pueda alterar en el perispíritu del reencarnante, aquello que le propicie un campo más amplio sea para la ciencia, para la filosofía, para la bondad, para la religión, para tener este sentimiento de mediunidad. Ellos trabajan en el perispíritu del futuro medio, aplicándole pases magnéticos, no raro por más de diez años, para romper la futura cáscara de la materia, que a veces impide la captación por intermedio de los cristales de la glándula pineal, y, además, para quebrar el temperamento del medio. Narraré, por ejemplo, una experiencia mía. Cuando se me presentó por primera vez el espíritu infectólogo, yo estaba enfermo, con fiebre, con problemas respiratorios. Y lo veía, y yo decía, hay que hacer un delirio. Y él decía, no, no es un delirio. Yo tenía que comunicarme contigo en un momento cuando tu personalidad esté disminuida, cuando tu carácter esté maleable. Y me aproveito de la enfermedad orgánica, cuando no tienes un control total sobre tu cuerpo, para presentar, vamos a escribir. Y a partir de este momento, escribí cuatro horas continuadas, lo que sería más tarde el libro, Páreas en Redención. Es decir que es necesario trabajar con los misioneros, con una anticipación muy grande, verificar el clan familiar, aquellos que irán pertenecer a su familia espiritual. Pero esto es una programación especial. Lo normal es la unión del espíritu al gameta masculino, al espermatozoide, que dispara y va a fecundar el óvulo. En este momento, son fenómenos automáticos mediales. Pero los misioneros, los trabajadores, en cualquier área del conocimiento, tienen una preparación, a veces, de un siglo antes de recargarse. Tenemos muchas especulaciones sobre la venida del plano físico del espíritu Joana de Antón. ¿Qué nos puede decir sobre la venida de espíritus que van a continuar la obra de Jesús en el plano físico? Cuando le pregunté un día al comienzo cómo es que ella, que fuera religiosa, católica, abadesa, más de una vez en la iglesia católica, podría estar trabajando en el espiritismo con el conocimiento basado en las obras de Allan Kardec. Ella me contestó que cuando se desencarnó en el año de 1822 en la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, de inmediato fue invitada por el equipo de espíritus de la codificación para pertenecer a este equipo. Y para tanto, tuvo que estudiar la nueva presentación de los caracteres básicos de la nueva doctrina para poder integrarse al espíritu de la nueva idea. A partir de 1825, comenzó a participar con el grupo que ha ditado la codificación de las bases reales del espiritismo. Y por eso, ha ditado dos mensajes que se encuentran en el Evangelio según el Espiritismo. La paciencia y otra al respeto de la caridad con el nombre de espíritu amigo. Un espíritu amigo, el espíritu amigo. De esta manera, ellos están siendo preparados ya para retornar a la tierra. Ella, como ha sucedido con Emmanuel, que ya se encuentra reencarnada en Brasil con 11 para 12 años, y que será un profesor maestro para encontrar campo universitario para divulgar las ideas superiores. Ella vendrá, y me ha dicho así, que está preparándose para venir como médium y trabajar para la mejor interpretación del conocimiento espírita a la luz de la ciencia del porvenir. Y en este momento estamos viviendo la astronáutica. Ella y otros irán participar del nuevo período de la humanidad, que es la psiconáutica. Sabemos que habéis estado en Ocos haciendo lo que se ha dado a llamar la psicosfera. ¿Cómo se realiza? ¿Para qué sirve el movimiento de una psicosfera? Todo comienza en el plan mental. Nosotros somos esencialmente la mente. Y con la mente construimos siempre cosas superiores. Las tradiciones espirituales del mundo dicen que un día Eurasia, es decir, Europa y Asia, sumergirán en una catástrofe planetaria muy grande. ¿Y por qué? ¿Por qué los países que constituyen estos dos continentes ahora en un continente solo están muy sobrecargados de vibraciones negativas, guerras, poder, colonialismo, esclavitud? Y que su psicosfera es muy pesada. Es necesario, como aquello que ha sucedido en Atlántida, sumergirse para levantarse una nueva parte que no tiene una psicosfera pesada, destructiva. Entonces, eso tenía sucedido con Lemuria y Atlántida, cuyos remanescentes serían los Azores, las islas españolas, las balnearias, etc. Que eran, naturalmente, aquellas regiones muy prósperas. de un pueblo que se extinguió, por ejemplo, un día a las leyes divinas. De esta manera, el continente un día sumergirá y subirá la Atlántida y Lemuria, llenando este vacío entre Sudamérica, América del Norte y África, para que haya solamente un continente, y no más las placas tectónicas estén en continuo choque, produciendo tsunamis, maremotos, terremotos, volcadas. De esta forma, los arquitectos de la tierra, los inquilinos, que se encargan de construir el mundo bajo la seguridad de Jesucristo, la dirección de él, están preparando este adivinimiento de una nueva era para que tengamos las condiciones propias para el mundo feliz, que es el mundo de regeneración. ¿Existen algunas directrices, algunas pautas para expandir el Espiritismo dentro de aquellos países que no son cristianos, pero sí espiritualistas? Si los espíritus me han dicho que estarán reencarnándose misioneros especiales, en condiciones de niños prodigiosos, de niños que se recordarán del mundo espiritual, que hablarán idiomas que no son los suyos, como está sucediendo hoy en todo el mundo. Verdaderos reinos precoces, que abalan la cultura local, y delante de los cuales no hay como contestar, y al preguntarseles dirán no, yo soy espíritu mortal, he venido para poder romper esas dificultades y demostrar que el mundo real es el mundo de los espíritus. A nosotros los espiritistas contiene la tarea de divulgar, de charlar con la actualidad, de utilizar el vehículo del que disponemos, que es la comunicación virtual, colocando lo más posible las informaciones con actualidad, pero siempre evitando pérdida de tiempo, con discusiones, con debates inútiles, porque no tenemos interés de convencer a nadie, sino de exponer, de sembrar, que la semilla caiga en suelo fértil o caiga entre las piedras. ¿Hasta dónde tenemos la obligación de amar sin llegar apareciendo géneros? ¿Dónde podemos poner el dímite? Madre Teresa de Calcuta dijo, amar hasta doler. Es decir, la ingenuidad es una forma de entrega infantil. La persona ama porque quiere ser acogida. El verdadero amor es sábio, es inteligente. No es un amor que esclaviza, que posee. Es el amor que da, que dona, que ofrece, que se entrega, pero que no es estúpido. Tiene el conocimiento perfecto de lo que está sucediendo. Entonces, amar incondicionalmente, incluso a aquellos que no concordan con nosotros, comprendéndonos, dándoles derecho de ser como son, y a nosotros imponiéndonos el deber de ser cada día mejor que en el día anterior. Una de las clases del Maestro Jesús era vigilar y orar. ¿Qué podemos hacer para no perder la vigilancia? Estar atentos. No bajar la guardia. Estar siempre pensando en las cosas de lo alto. Estarmos conscientes, no invigilantes. Estarmos felices, alegres, pero no agolientes, aturdidos, inquietos y satisfechos, reclamando. Aceptar los acontecimientos como experiencias evolutivas. Este estado de aceptación es un estado de vigilancia. Y ese estado de vigilancia crearemos un hábito de estar lúcidos. No permitiendo que las ideas infelices de los espíritus malos nos penetren por intermedio de la hipnosis, por medio de las pasiones que cultivamos en nuestro mundo interior. De esta manera, estamos conscientes de la realidad, como dijo Buda. Yo estoy iluminado porque estoy consciente de mis límites. Para poder alcanzar ese estado, tenemos muchos prejuicios a la hora de los traumas que tenemos, de las vidas que hemos vivido, incluso con otras culturas. ¿Cómo podemos superar todos esos prejuicios? La Dra. Louise Ray, notable psicoterapeuta americano, que fue muy famosa hace unos 10 años, y que lentamente cayó en el olvido, pero tiene una psicología fantástica. Dice que nosotros deberemos establecer cuáles son nuestros puntos fracos, débiles, dónde están nuestras herencias antropológicas, distintivas, negativas, y elegir cada semana una debilidad para trabajar y esa debilidad. Por ejemplo, como yo soy celoso, voy a trabajar celoso. Esta semana voy a intentar pensar que no tendré celos de la persona amada, que es la identidad de una forma diferente. A aquellos que le complace a mentir, dedicar una semana, los tímidos dicen, voy a romper esta timidez. No hay lógica. Yo no soy anormal, yo soy una persona que tengo valores muy positivos. A aquellos que conquistan el pesimismo dicen, no. ¿Por qué este pesimismo? Todo está bien. Tengo una organización física extraordinaria. La bendición de Dios me ampara cada problema en un momento, no todos de una vez. Si tenemos una debilidad, vamos fortalecernos en esta área. Pasamos a otra. Después volveremos a la primera. Este ejercicio continuado creará un nuevo clima mental, un nuevo orden de comportamiento. Y a la vez, llegará el momento en que accederá tan naturalmente que no nos damos cuenta. Jesús, a través de algunas de sus parábolas, como dejar padre, madre, hijo, la del muchacho rico, nos ha dejado unas pautas. Pero son unas pautas que quizás nos pueden llevar a unos extremos. ¿Cómo mantener el equilibrio? Cuando leemos que es necesario dejar la madre, dejar el padre, dejar el hijo, esposo, etc. Era una advertencia propia para la época. Hoy, a la luz de la psicología, tenemos que encarar de una forma más sutil. Preferir y pretenir. Entre un cumpleaños que tenemos y un deber espiritual, preferir el deber espiritual y pretenir esta obligación social. Si, por ejemplo, mi padre es caprichoso o mi marido, y me impide, tenemos que preferir. ¿Qué vamos a hacer? Porque el marido es transitorio. Y nuestra preferencia por el maestro Jesús es inmortal. Entonces, nos cabe preferir seguirle a él, porque encontraremos el ser querido después, a renunciarnos a él y quedarnos perdidos con ese que está equivocado. No es, por lo tanto, una imposición. Por ejemplo, 68 años de convivencia con ellos. Él se muere. Yo no estaba a su lado, pero estaba en Brasil. Podría haber agarrado un vuelo y tenido para el sepultamiento. Pero he preferido continuar la tarea, porque lo encontraré después. Nosotros convencionamos que, si algo sucediera a uno, el otro continuaría la labor, que es de más importancia. Y esto es una preferencia muy dolida. Porque hay siempre aquellas personas insensatas. ¿No irás al sepultamiento de tu amigo? No. Porque dejó a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. Y las personas quedaban a veces sorprendidas. ¿Y si fuera hijo tuyo? No sé. Pero pienso que haría lo mismo. ¿Y si fuera tu esposa o tu marido? No lo sé. Depende del momento. Pero me he preparado para eso. Para preferir. Preteniendo a mis intereses. Y prefiriendo a la asistencia de Jesús. ¿Qué ha representado tío Nilsson para el movimiento espírita? Para la mansión. Para Rivaldo Franco. Para sus amigos. ¿Y cómo ha vivido la enfermedad, la desacarmada en esta enfermedad? Un ejemplo. Yo conozco mucha gente. Después de 68 años de luchas. Viajando. Conozco miles y miles de personas. Sin demérito para nadie. Nilsson era un ser espiritual. Y especial. En el Evangelio. Hay un momento que Juan Bautista dice. Es necesario que Dios disminuya para que él crezca. Nilsson adotó eso. Porque siempre estuve mirado como si fuera un padre. Era más viejo que yo. Dos años y diez meses. Portador de una maturidad impresionante. Portador de una sabiduría. De una tecnología impresionante. Lo que le caracterizaba. Un carácter fuerte. Una conducta moral saludable. Y una dedicación ingenua. Amaba. Abrazaba. Besaba a las personas. Nunca lo he visto con una actitud indigna. De aprovecharse de la oportunidad. Como a veces sucede con todas las criaturas humanas. Para mí fue un ejemplo. Un ejemplo de dedicación. Porque muchas veces con la mediunidad. Yo tenía distúrbios visuales, auditivos. Y ella estaba siempre allí como si fuera un día. Yo no aprendía a conducir vehículos. Porque como estaba siempre viendo espíritus ser atropellados. Personas ser alcanzadas en los accidentes. Y me mandaba sentarme por detrás del coche. Y iba. Otras veces cuando estaba en la fase más rude. Iba caminando. Y en aquel entonces tenía los bondes. Los street cars. Y venía. Yo tenía la impresión que iba a ser tirado de los trenos. Para ser envagado. Me aseguraba en los postes de luces. Y le sonreía. Y decía. No confías en Dios. Y eso me daba una fuerza. Y además. Trabajó muchísimo. Para poder tener tiempo de dedicarme a la mediunidad. En la mansión del camino. Yo siempre fui el compañero. Que aconseja. Que orienta. Encargado de la parte espiritual. La administración siempre. Con él. Pero una administración. Que nos arrancó de la nada. Para una institución hoy. Que tiene 80 edificios. Y que atende a más de 5 mil personas. Y que es una referencia nacional. No para la caridad. Pero para la solidaridad. Para el humanitarismo. Para la promoción social. Algunas de nuestras obras. Han servido. Para que el gobierno federal. Pueda implantar. Como ahora. Nuestra casa de parto natural. Y implantar el proyecto. Seguinha. Que sería construcción de maternidades. Para partos naturales. Por lo tanto. Este hombre extraordinario. Fue un ejemplo. Y por encima de todo. Porque se apagó. Leyendo ahora. Lo que se escribe sobre él. Me doy cuenta. De cuanto era amado. Yo recibí más de 500 emails. Los respondí. A todos. A todos. Y me sorprendió. Una cosa de esta. Y por ejemplo. En el Google. Tiene más de 200 mil citaciones. Al respecto de él. Quiero ser apagado. Su luz. Brilla. Ahora. En el mundo espiritual. Como un faro. Apuntando el futuro. Para no perder la armonía. ¿Qué podemos aprender del dolor? ¿Cómo podemos utilizarlo para aprenderlo? Sé masoquismo. El dolor. Es el único camino. Es la única forma. De conducirnos. Con seguridad. Al punto. Porque tenemos leyes. Toda vez que defraudamos esta ley. Ella pasa a circular. A vuelta nuestra. Y este circular de la ley. Que fue defraudada. Viene como dolor. Como culpa. Como ansiedad. Como sofrimiento. Como enfermedad. Como distúrbio comportamental. Como obsesión. Y como el dolor. Es la ausencia. De la armonía. Nosotros. Buscaremos. La armonía. Superando el dolor. Es el mejor camino. El único. Que ha pasado esto. Fue Jesús. Que se entregó. Al dolor. Sin culpa. Para que nosotros. Comprendéramos. Cuanto era útil. El dolor. Que si él. Que no tenía culpa. Sufrió. Tanto. Que no estará reservado. Para nosotros. Y él. Propio dijo. Si hace eso. Con la vara. Verde. Que no harán. Con la vara. Seca. La vara. Que limpio la vida. Si a él. Que era bueno. La vida. Le dedicó. Eso. Por elección. Suya. Nosotros. Lo preparamos. Porque tendremos. Oportunidades. Participar del dolor. ¿Cuál es la importancia. Y qué características. Ha de traer. Para el espíritu. El centro. Espírita. De fundamental importancia. El centro espírita. Es la célula. Máter. Del espiritismo. Sí. La primera. Preocupación. De Allan Kardec. Después. De publicar. El libro. Los espíritus. Fue crear. La revista. Espírita. Pero para tanto. Reunía-se. En su casa. En la casa. Del amigo. Monsieur Baudin. Con las niñas. Un grupo. Que era. El primero. Centro. Espírita. Kardec. Inicia. La Sociedad. Para la licencia. De estudios espíritas. Con seguridad. Y es la primera institución. De este punto. El espiritismo. Necesita. De la institución. El libro. De los metros. Capítulo número 3. Del método. Donde aplicarse un método pedagógico. Si no hay una escuela. Por ello. El centro espírita es una escuela. Es una oficina de trabajo. Es un hospital de alma. Y es un santuario. De comunicación con la divinidad. El centro espírita es por lo tanto. Fundamental. Y en sus viajes. Que Kardec hizo. Particularmente. De 1868. En toda parte. Fue recebida. En los. Centros espíritas. Que alquilaron salas amplias. Para que él pudiera editar las conferencias. Y cuando. Hubo dificultad. En el centro espírita. De la sociedad parisiense. Que funcionaba. En el Palais Royale. Él llevó el centro a su casa. Y allí continuó. Este direccionamiento. Porque el centro espírita. Es. El alma. Física. De la doctrina espírita. Hemos tenido la oportunidad. De comprobar. Que. En la literatura espírita. Incluso en las conferencias. Que se ha dado. Y poca información. Sobre los animales. Tanto en el plano físico. Como en el espiritual. ¿Nos puede explicar algo? O por qué no hay información? Kardec no tuvo mucho tiempo. Como es natural. Porque de 1865. A 1855. Hasta 1869. 14 años. Y se considerarmos. Como eran entras las escrituras. Los lapiceros. Hoy con computadora. Con esta velocidad. Tenemos tanta dificultad. Ella se comunicó. Con más de mil medios. Francófonos. En Francia. En los países de habla francesa. Y en el mundo. En Brasil. En 1865. Se recibió un mensaje. Del Espíritu de verdad. Y entonces. Se la mandó a Kardec. En París. Imaginemos. Cuánto tiempo de viajes. De mensajes. Hasta llegar allá. Y él la confirmó. Con el Espíritu de verdad. Y le contestó. Al hombre. Que crió el primer centro espírita. En la ciudad de Salvador. En 1865. Como siendo. Grupo familiar. De espiritismo. Y un periódico. Y ese periódico. Tuvo vida muy corta. Por la intolerancia religiosa. De esta forma. El centro espírita. Es el alma. Del espiritismo. Y Kardec. fue. El grande propugnador. Cuando en el libro de los medios. Coloca. El Estatuto. De la Sociedad. De la Ciiencia y el Espíritu de Twitter. Para demostrar. Que se nos periódico. No son dos. O tres personas. Son un. Grupamento. Claro. Comienza. Con uno. Dos. Pero no puede estar. Ilimitada. Porque eso no sería. Un grupo familiar. De espiritismo. Antes de una institución. ¿Qué debe hacer el espíritu ante la aparición de nuevas ideas que surgen a diario, muchas veces en la literatura, sobre cosas nuevas en el espiritismo, cosas que no han sido contrastadas o que no aparecen dentro de la codificación? ¿Qué hacer con esas ideas? No les da la menor importancia, no las combater, no perder tiempo en discusiones y fructíferas. Al revés de estar combatiendo las ideas perturbadoras, impliquemos las ideas positivas, porque así pierde la fuerza. Toda vez que nos colocamos en contra de algo, le damos fuerza. Por eso la no violencia, porque la violencia genera violencia. La no violencia, la pacificación, destruye, aniquila cualquiera. Y esas novedades, que son muy de moda de personas que quieren saltar a su ego, crean algo diferente, porque el anonimato es muy difícil. Trabajar anonimamente, no ser conocido, no ser aplaudido, esto es muy difícil. Y sin que nos dimos cuenta, a veces somos llevados al palco. Y Kardec dijo, la mediunidad, jamás subirá al palco de las férias para divertir a las personas. Porque la mediunidad es una cosa santa, que debe ser ejercida santamente, como está en el Evangelio, sino en el Espiritismo. Si no les damos importancia, y continuamos divulgando la cosa correcta, aquello desaparecerá. Porque es un fenómeno transitorio de moda. Las modas nacen por la mañana, envejecen a un mediodía y desaparecen a la nada de sí. Ha sido un placer. Gracias por el tiempo, por el esfuerzo. Sabemos que esta tarde sigue con las conferencias. Y de parte de todos los que estamos aquí, de todos los que nos van a ver, muchas gracias. Me gustaría agradeceros de la inmensa felicidad de os haber reencontrado. Porque pertenecemos a una familia espiritual. No es la primera vez que nos encontramos. Y nos reencarnamos bajo la protección del amor. Y todos han de saber que somos discípulos de Cristo. Porque nos amamos. Porque no desconfiemos. Porque no peleamos. Tenemos nuestros problemas individuales, personales, de humor, porque somos criaturas humanas. Pero la raíz nos sostiene este sentimiento universal del amor fraternal. No importa cuál es el idioma, cuál es el país. No importa qué somos, como qué puntos de luces, colocados en la noche oscura para disminuir la verdura de la humanidad. Y que periódicamente nos encontramos para reabastecernos de fuerzas. Porque incluso Jesús, después que atendía la muchedumbre, que era robado las energías, huía al desierto para encontrarse con Dios. Para orar, para recargarse de energías. Nosotros también, periodicamente nos encontramos para reabastecernos de energías. Para estar con aquellos que confiamos, que sabemos que nos amamos. Y que podemos contar en momentos de dificultades. Porque estos son los amigos de los momentos de dificultades. Los momentos festivos son los conocidos. Los verdaderos amigos para todo momento. Agradezco a Dios y a estas tierras hispanas, en sus islas, en toda parte del mundo por donde he caminado. Y reencontrando algo más afines. Cuando Juanda fue publicar el Mías de Amor, hace casi 50 años, me dijo. Hijo, yo, dijo ella, tengo muchos discípulos, más de 10.000 por el mundo. Y tú no los alcanzarás. Yo mandaré los libros que son cartas de mi corazón. Porque todo aquel que esté en identidad conmigo leyéndome, me reconocerá. Y estableceremos los lazos fluídicos con esta inmensa sociedad que constituye nuestra familia universal. Y confieso que viajando mucho, he encontrado aquí y allí, lejos o cerca, estas almas que constituyen lo que yo llamo, lo que yo llamo informalmente, la familia Juana de Ángeles, que es la familia de Jesús Cristo. Agradezco, pues, a vuestra bondad, a vuestro compañerismo, a vuestra dedicación a la causa que tengo constatado por la vivencia, por el acompañamiento con vosotros. Y ruego a Dios que nunca disminuyáis la fuerza, el entusiasmo. Que el espiritismo es doctrina de alegría, no es una doctrina fúnebre. Y que se lamentan los muertos, se lamentan la pérdida de las alegrías. Es una doctrina de júbilo. El júbilo de conocer la buena nueva. Y toda noticia nueva es recibida con alegría y con aplauso. Muchísimas gracias. Nos encontramos en Calte, con Dibaldo Pereira Franco, que acaba de participar del XX Congreso Espírita Español, para que nos conteste unas cuantas preguntas para la actualidad espiritista, de la revista del Centro Espírita Manuel Dibaldo y de toda Cataluña. Buenos días. Bueno, la primera pregunta sería respecto de la unificación y la uniformidad de los centros espíritas. ¿Cómo tenemos que tomar lo de uniformidad y unificación? El espíritu doctor Becerra de Menezes, que ha dado continuidad a la propuesta de la unificación, de acuerdo con Allan Kardec, propone inicialmente la unión de las personas. Por intermedio de la unión, de la amistad, del cariño, del respeto, los individuos constituyen instituciones. Y gracias a este Irlán de fraternidad, las instituciones se vinculan unas a las otras, construyendo la unificación del pensamiento espírita. Pero eso nada tiene que ver con uniformización. Es una manera de trabajar juntos por el mismo ideal, manteniendo visitas fraternas, encuentros, simpósios, estudios, debatiendo temas fundamentales y manteniendo cuidado con las propuestas nuevas de algunos espíritus que traen del mundo espiritual o de personas exaltadas que quieren hacer del espiritismo algo a su manera. El espiritismo, de acuerdo, la oportunidad de una agremiación de un grupo de estudio. Y, pero, muchas veces, los espíritus vienen de diferentes procedencias culturales y traen sus propias creencias anteriores. El espíritu Juan de Ángeles, preocupado con esos cambios, con las adulteraciones del pensamiento espírita, con las colocaciones personales, con ideas muy interesantes, pero no propias del conocimiento espírita, ha propuesto espiritizar, es decir, tener conciencia espírita de acuerdo con la codificación. La codificación jamás estará ultrapasada. Es como el alfabeto, como las siete notas musicales fundamentales. Uniformización. Para uniformar los individuos está fallando en su propósito básico, que es castrar la libertad de pensamiento, de acción, de conducta de dos espíritas que somos libres para seguir nuestro propio destino. Hay una oficina de Joana de Ángeles donde habla de espiritizar, calificar y humanizar los centros espíritas. ¿Qué quiere decir con esto? Invaluablemente, los centros espíritas surgen en vuelta de algún medio. Es natural que el medio, que es el mensajero del mundo espiritual, es el instrumento por lo cual los mensajeros del mundo espiritual se comunican, ofrezcan de esos medios por el propio nombre, ha surgido después que Allan Kardec se propuso a la codificación, que es la organización de las ideas bajo el comando del espíritu de la verdad. Pero para que la doctrina pudiera transmitirse con fidelidad a todas las gentes y a las futuras generaciones, Kardec tuvo el cuidado de invitar a los espiritistas, a los centros espíritas, a unirse en el mismo ideal, trabajando juntos con la causa de la cristianización de la humanidad. Porque hasta el momento, la humanidad no fue cristianizada, fue catolicizada, lo que es muy diferente. Toda vez cuando la unificación parte para una...